No lo veo, no lo veo, dos amarillos Dos amarillos que no los veo Dos verdes, no los veo Dos verdes, no los veo arriba ¿Qué esperan? Ah, ok Ok, ahí están los amarillos Chiquimán, demuestra que trabaja en un parque acuético, papá Demuestra que usted vive en el agua Ok, ready Recuerden, capitanes, que si mandan dos gorditos o dos gorditas, fracasa Vaya, no se va a empujar Amarillo, fíjense que los verdes no empujen Verde, fíjense que el amarillo no empuje, el que está atrás Solo es para sostenerlo, nada más Ok Prepárense Y... Solo que no empujen Vamos, vamos ¡No se puede! Desenvolta, desenvolta Desenvolta, desenvolta Desenvolta Suba, 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 suba Vamos, todavía se puede Todavía se puede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todavía se puede se repite en ningún momento se vale de la orilla impulsarse se repite hubieran dicho no se vale no se vale si claro claro no lo vi o hubieran dicho ustedes yo no vi yo a este lado vi el gilo y aquella perdido no sea tramposo don pey vaya ok primera tarjeta amarilla para Alejandra otra más y está expulsada ok ok no se vale empujar los que están atrás no se vale empujar gilo solo la mano así si es posible que se sostenga nada más con esto sin las manos solo que pongan así que le tope atrás para que no le empuje ok ok el primero a partir de ahora el primero que veo que si yo veo que se impulsa de afuera de la tierra ya eliminado ok hilo hilo las manos hilo las manos se dan vuelta se dan vuelta se dan vuelta no jaja y punto verde ok punto verde hay que la chiquita pesa más no pero vete que lo más pesado tiene que ir atrás para que levante delante y avance ok siguiente siguiente le toca mandar a quien a Tico Tico mande los dos cuchis ok los dos cuchis y responde con quien ay melo jajajaja ya se hundió yo creo fátima vamos dale impulso que necesita tu equipo no que estás toda puy puy ahí ve ay dios no se puede meter el gordo velo y más chicos también imagines no 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 llevan a aplastar vamos chicos como siempre ha remado ven ya la regaron vaya apúrese que no es la hunda antes del tiempo listo listo verde listo amarillo vaya uno dos tres subán subanse subanse su subanse vamos todavía se puede vamos subanse chicos vamos . ¡Vámonos, sí, muerte ¡Súbanse! ¡Súbanse! Todavía se puede ¡Súbanse! 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 Todavía se puede ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!령as Subasetico Súbanse Chico ¡Súbanse Chico! ¡Súbanse Chico! 넣o, llevo ¡Quéminito! ¡Todavía se puede ganar! ¡Todavía se puede! Punto verde Ay, ay, ay Ay, yo no puedo Está perro Está perro Ahora ya que Vaya, el siguiente Manda el equipo Angie y el Chele Ok Ahora van a cambiar de lado Ahora van a cambiar de lado Amarillo ya, verde aquí A vos Y como diablo Y nunca van a pasar de ahí No, papá, tenemos que almorzar Vaya, el sapo y la Johanna Y el Chele y la Angie Se mamaron Jajajaja Cuando eras pobres No van a tocar la pared No toquen la pared Ok Manos atrás Ay, papá, ¿dónde van a meter ustedes? Oh, give me Uy, 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 uy ¿Qué está pasando equipo Amari? Dios mío, 4 a 0 Tampoco yo te vería No, pero estos bichos van allá a buscar Ah, están bien Tenemos ahí, tenemos al diablo que es de allá de la playa Ok, traigan el por favor Y la que ya lo vas a amparar abajo de allí Y la Angie, ya lo loco, no vas a ir a tramparlo Necesitaba la potencia Pero lástima que por el lado equivocado iba el Chele Apurate, sapo, como que está jugando Ok, siguiente pareja Equipo verde, equipo amarillo Pero tienen que saber los dos Porque ¿Quién? Sí sabía, vos lo perdiste a él ¿Quién manda hoy? ¿Quién manda hoy? Dale, peco, dale Dale, peco, dale ¿Quién va a ir adelante? ¿Quién va a ir adelante? ¿Quién va a ir adelante? ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ocho 5 dólares Me debe 5 ya en vez de apoyar a tu equipo tenemos una traicionera en el equipo amarillo tenemos una traición en el equipo amarillo solo porque va al carrer rata está apoyando a la estela bicha equilibrio bicha equilibrio bicha como a apoyar qué barbaridad chiclín o sea traicionera hija de tu equipo primero cuando escuchen el pito bicha levanta la mirada no sólo el reméz hey boy aquí también al otro lado hija también al otro lado no sólo uno van despacio 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 amarillo despacio amarillo amarillo despacio que vienen atrás al bruto bruto despacio 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 no tierra no tierra es que coordínense vamos 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 bien 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 No, 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 no.